El crecimiento económico será similar al del año pasado. Para final del 2015 se prevé un 2.4% y en el 2014 fue de 2.2%. En marzo nosotros teníamos una previsión de crecimiento de 2.9%. A raíz de los efectos de la pérdida de cosecha que sucede en junio y julio, nosotros disminuimos nuestra previsión de crecimiento. A esto ya caducó el periodo. Según el gobierno las cifras serán levemente mejores a pesar de una prolongada sequía que afectó los diversos cultivos. Además incidieron otros factores que no permitieron que el 2015 cerrara con números negativos. Hemos tenido un incremento de los salarios reales de los trabajadores. Segundo, un proceso de la inversión privada que pesa alrededor del 13%. Tercero, el crecimiento del 5.6% de las exportaciones. Y este debe ser un diálogo. El presidente del BCR destacó mejoras en el sector productivo del país, sobre todo la industria manufacturera. La industria manufacturera en el segundo trimestre del año ha crecido 3.4%, una tasa superior a los últimos tres años. Y por otro lado, estamos observando que el 95% de nuestras ventas al exterior son manufacturas. En general, muy intervencionista, donde no solamente... Un representante del Banco Interamericano de Desarrollo BID destacó las acciones del gobierno en el marco de la presentación del libro denominado ¿Cómo repensar el desarrollo productivo, políticas e instituciones para la transformación económica? Hay algunos esfuerzos, digamos, de políticas verticales donde lo que se trata es de resolver los problemas de insumos públicos y fallas de coordinación Y resolver fallas de mercado y fallas de gobierno, digamos, ese es un mensaje que me parece que es importante Según el BCR, las exportaciones superan los 4.600.000 dólares Mientras que las remesas familiares provenientes de Estados Unidos registran entre enero y octubre 3.519 millones de dólares Diego Alemán, Mega Noticias 19 ¡Gracias!